2. Ah, muy bien, muy buenas tardes. Su servidor Armando Pinedo, presidente municipal de Corotlán. Aquí estamos en la inauguración de nuestra primera, más bien la primera piedra de nuestro rastro municipal tipo Secretaría de Salud, con la intención de que llegue a ser PIP, si los recursos nos alcanzan. Una inversión aproximada en esta primera etapa de 4 millones de 10 que pudiera costar nuestro proyecto y tratando de resolver problemas. Un saludo a todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos y que nos siguen siempre y siempre hay comentarios, inquietudes y demandas por las redes sociales. Tenemos esta ventaja de acercarnos. Un saludo para todos. Estamos trabajando por los beneficios de su familia aquí en Corotlán y para que cuando vengan puedan consumir alimentos cárnicos de mejor calidad. Muchísimas gracias Armando. Al contrario, claro. Gracias. Gracias. Gracias.